Jaime, mi querido Jaime, pues algunos comentarios para cerrar, maestro, ya que te quedaste a ver la entrevista con nosotros y las declaraciones de alguien que ha estado siguiendo los casos. A mí me interesaba entrevistar a Keegan Hamilton porque se habla de que el juicio contra Genaro García Luna es básicamente la continuación de lo que dejó el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Mira, no es por nada, no es porque seas mi amigo, lo aclaro, y si me parecía lo contrario, por eso con la sinceridad de amigo te lo diría, pero yo creo que lo que estás haciendo con el caso de Keegan y con el caso de Jesús García, que también me gustó, es un ejercicio de, ¿sabes? Hay un ejercicio, yo le llamo el, no, no es con doble sentido, es pelar bien la naranja de un caso. Cuando tú pelas bien la naranja de un caso, la naranja, pues es redonda, ¿no? Y es solamente, es muy difícil cuando ves de frente a la naranja saber qué es lo que hay detrás de la naranja. Pero cuando tú haces esta labor de pelar, darle vuelta a la naranja, es fascinante porque aportas más información, aportas otro punto de vista, otra mirada. Y a pesar de que la entrevista no ha sido tan fluida como podría ser si los dos hubieran hablado en español, a pesar de ello, tiene, me fascinó eso de no mames, para empezar. Me fascinó que Keegan te dice, no, no mames, ¿no? Pero aparte de eso, Keegan te mostró los límites. Mira, ayer Jesús García fue muy interesante porque el ojo de Jesús García que ha cubierto todo este rollo, nos hablaba de cómo los, sobre todo los testigos, los cooperantes, son entrenados por la fiscalía. Y es muy difícil para un abogado experimentado realmente tumbarlos, ¿no? Bueno, pueden tratar de, y lo cierto es que el abogado de García Luna intentó, lo intentó con el grande, pero el grande es un testigo ya aprobado, ya se ha profesionalizado como testigo. Entonces, ese es un aspecto que en una crónica fría o una transmisión en directo de minuto y medio, dos minutos, no podemos percatarnos. En cambio, la aportación ayer de Jesús García, que tú lo entrevistaste, para mí, para mí fue benéfico. ¿Por qué? Porque te permite ver con otros ojos, añadir miradas a lo que está ocurriendo dentro de la sala. Ahora, lo que hace Keegan es, por un lado, establecer dónde están los límites que desde un primer momento el juez Kogan dijo, No nos distraigamos, no voy a permitir que este juicio se distraiga con especulaciones, inferencias hacia los expresidentes de México. Pero, total, y a mí me parece bien, porque si no, imagínate, son solo ocho semanas, ¿no? Pero además de lo que se trata aquí es de determinar si acaso Genaro García Luna es inocente o no. Entonces, yo encuentro de gran valor didáctico, didáctico, el añadir otras miradas, otras miradas a este juicio, porque a mí como espectador, como lector, sabes que hay algo que no soporto, que siempre salgan los chapólogos, los especialistas, los que se creen que ya lo saben todo, y que te digan, no, yo pasé el día de pasar, no, 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 yo agradezco esta mirada, sabes que te dan una persona que admite que no tiene tanta experiencia, pero que se jala a quienes sí han estado ahí en otros juicios, porque nos dan la mirada que nos permite a nosotros desde la lejanía complementar, hacer la composición de escena mucho más completa. Yo, de verdad, creo que es muy rico lo que estás haciendo, enriquece mucho la información, porque nos ofreces muchos de los ángulos que no estamos observando los que estamos desde México, que además, desde México hay una enorme curiosidad, hay una enorme expectativa, ¿no? Y lo cierto es que, de alguna manera, en el arranque de la entrevista, te dijo Keegan, y se puede traducir de esta manera, cuando le preguntas, ¿qué te ha parecido esta primera semana? Te dijo, bueno, fue una semana con un arranque fuerte, de lo que fue el testimonio del grande, pero eso es precisamente la descripción de lo que va a ser este juicio, va a ser como una montaña rusa, con testimonios fuertes y de gran impacto que nos permitan ir más allá. Para mí, el gran ganador de esta semana es el grande, porque, insisto, ya nos ha puesto sobre la mesa, sobre el escenario, escenas inimaginables que solamente uno imaginaría a través de una gran producción de Hollywood. Y yo sospecho que ya los guionistas de Hollywood están con los dientes largos esperando que este juicio termine para ser una gran producción. Entonces, yo creo que vamos a tener, en términos de cobertura periodística, estos altibajos de cobertura, tú mismo lo estás experimentando, pero cuando se producen estos altibajos, hay que saber compensar, sobre todo las bajadas. Y con este tipo de recurso, querido amigo periodista, estás haciendo la labor que tendría que hacer un buen periodista, que no necesariamente tiene que estar viviendo ahí en las Cortes Federales para ofrecer una buena información, una información profesional. Yo te agradezco la cobertura que estás haciendo. Y ya entiendo un poco más por qué las envidias. ¿Por qué las envidias? Porque realmente quienes antes, o muchos que se han creído chapólogos, expertos del narco, han escrito libros, y muchos de esos libros, la narrativa de muchos de esos libros construidos a partir de fuentes oficiales, ya sea de la DEA, del ejército, de la policía. Entonces, yo creo que este ejercicio realmente es muy fresco, arroja luz sobre algunos lugares escondidos, a veces a través de la explicación tan detallada, por ejemplo, de Jesús García, cómo se manejan, por ejemplo, el hecho de que el abogado de Genaro García Luna sea un abogado de oficio, el hecho de que en el caso del Chapo Guzmán haya tenido los mejores abogados, el hecho de que todavía no se puede descartar la posibilidad de que quizá Genaro García Luna arroje la toalla. Y entonces sí, entonces sí, ya podríamos hablar de otras responsabilidades de quienes estaban por encima de él, pero evidentemente eso es especular, porque estaríamos hablando de otro caso. De lo que se trata ahora es de tratar de arrojar luz sobre este personaje. A mí me encanta este ejercicio de entrevistas con colegas que, sabes, no se las dan de sabiondos, no se las dan de expertos, y que con la humildad que tiene que tener todo un periodista, te describen simple y sencillamente lo que saben hacer muy bien, en pocas palabras, incluso cuando no hablen muy bien el español. Así es, mi querido Jaime, como siempre agradecido por estar aquí. Así es, mi querido Jaime, como siempre agradecido por estar aquí.